Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, Andrea. Y tienen que ver esta historia porque es realmente alucinante, ¿ah? Melinda viene aquí al programa porque cuenta que hace unos cinco años aproximadamente conoció al que en ese entonces era el soldado del ejército Juan Modesto. Y lo que dice es que tuvo una relación con él, una relación corta, que producto de esta relación ella quedó embarazada. Pero lo que dice el soldado, bueno, ya no es soldado, pero Juan Modesto dice en qué momento yo tuve una relación con ella si solo la vi en una fiesta. Y justo está el video de aquella fiesta. Claro, lo que uno podría pensar, que fue lo que nosotros primero pensamos, fue, bueno, lo mejor ese día él tomó, ella también tomó, y por eso nos recuerdan y pasó algo entre ellos. Pero lo que dice Juan es que cuando él se levantó, al día siguiente, ni siquiera estaba ella a su lado, ni siquiera Melinda estaba al lado. Por eso es que él dice yo no tengo registro y para mí no pasó absolutamente nada. Ahora, el niño tiene cuatro años. ¿Y qué creen ustedes? Hace aproximadamente una semana, Juan lo llevó sin el consentimiento de la madre de Melinda y lo sometió a un examen de ADN y el resultado fue negativo. Pero Melinda viene aquí al programa porque dice, a ver, primero es que fue a través de un hisopado, no fue a un examen de sangre. Y por último, dice, yo no creo nada en Juan. Y lo que creo es que es capaz de lo que sea, de mentir, de engañar, de todo, con tal de no hacerse cargo de mi hijo. Tienen que ver esta historia porque no saben todo lo que va a pasar el día de hoy. Comencemos de una vez, arranquemos con esta historia. ¿Cuántas veces tú has visto a Melinda? Una sola vez. Dímelo. ¿En la cara? Ella era la amiga de mi enamorada. No, él fue mi enamorada. A mí se infiel con Daisy. No entiendo cómo dos personas pueden tener conversaciones tan distintas, pero hay un niño de cuatro años. El niño de cuatro años no tiene un papá. ¡Cumarte! ¡Niégame en mi cara! Dime. ¿Qué me dijiste? ¿Él es el papá de tu hijo? ¿Sí o no? Tengo dudas. ¿Cómo se puede dudar? ¿Qué? Y lo que determina laboratorios violín. Bienvenida, Melinda. Adelante, por favor, que ingrese Melinda. Melinda es la mamá del niño de cuatro años. Hola, Melinda, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Mucho gusto de conocerla. El gusto es mío y sé que estás interesada de venir aquí al programa. Has venido al programa porque necesitas una prueba de ADN y yo tengo aquí el resultado del examen. Sí. He venido porque confío en usted y en el laboratorio de usted. He venido por la verdad, solamente la verdad. Ya. ¿Y cuál es la verdad? Porque entiendo que tú lo que nos has dicho o que le has dicho a todos, incluido a Juan, es que él es el papá de tu hijo. Sí. Ya, él es el papá de tu hijo. Porque él es el padre de mi hijo. Cuéntame la historia. ¿Cómo se inicia esta relación con Juan? La historia se inicia cuando yo me dedico a vender productos, mejor dicho, metamulatorios. ¿En Tingo María? Claro, en Tingo María en la Alameda. Un beso grande para todas las personas que nos ven en Tingo María. Entonces, tú estabas vendiendo en Tingo María, en la plaza. ¿Qué vendías? Anticuchos, chocotejas. Y de repente un día, es verdad, ¿qué pasa? Juan, que en ese entonces era soldado del ejército. Sí. ¿Y cómo pasó? Cuéntame, ¿cómo se inicia este diálogo, esta relación? Yo como siempre ofrezco mi producto, porque obviamente que lo voy a vender. Lo ofrecí a él, me dio un trato bonito. ¿Cómo fue? A ver, imaginemos que yo soy el soldado. Yo estaba pasando, tú estabas vendiendo. ¿Y cómo así empieza esta conversación? Bueno, yo le dije, hola amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, tengo chocotejas. Haz un favor, me puede colaborar con la chocotejas, que es para una buena causa, que yo vendo por mi estudio. Entonces, él me dijo, sí, ya normal, dame. Entonces, de ahí me empezó a hablar, amiga, ¿de dónde eres? ¿A qué me dedicaba? ¿Qué yo hacía? Entonces, yo le expliqué. ¿Te dijo para salir ese día? ¿Ese día se besaron o no se besaron? ¿Qué pasó entre ustedes? Ese día me invitó a una fiesta, que era un cumpleaños. ¿Esta fiesta? ¿Verdad? A ver, vamos con el video. Ahí estás tú. Ya. A ver, ahí estás tú. Ahí estoy yo. Explícame. Ahí estoy yo, del short y de la polera roja. Ese soy yo. Y este es Juan. Él dice no conocerme. Él dice que nunca me ha visto. Ahí estás, ese eres tú. Ese soy yo. Ya, ahora. ¿Habías tomado, tú sientes que habías tomado un poco más de la cuenta o así eres tú, siempre alegre? No, ese, esa vez me tomé más de la cuenta, la verdad. Tomé, este, porque estábamos yo y mi amiga fuimos en ese cumpleaños. Y bueno, este, él se me declaró y todo, ¿no? Bueno. Ese día él se te declaró. ¿Cómo se te declaró? ¿Y cuántos años tenías tú en esa época? Yo tenía 19. Eres muy chica. Hay que tener cuidado. Yo les digo porque a veces, a ver, uno toma más de la cuenta y pueden suceder algunas cosas que uno no tiene planeado. Por ejemplo, y pasa porque vamos a hablar las cosas. Ustedes que de repente están con sus hijos, que son adolescentes, mamás o papás que están con sus hijos viendo el programa, hay que explicarles, ¿no? Primero, tener cuidado con quién sales, con quién vas a una fiesta, cuánto tomas, cuidar lo que tomas. Muchas veces, mamás, porque uno nunca sabe de repente lo que te pueden poner en el trago y terminas en una situación que uno no quiere, ¿no? Ustedes saben, entienden lo que yo les estoy diciendo. Creo que en el programa siempre, cuando tocamos estos temas, creo que es una oportunidad para poder explicarle a nuestros hijos y decirles, a ver, hay que tener cuidado con quién sales, a dónde sales. Y no salir con cualquier persona que no conoces alguna fiesta, ni tampoco tomar con alguien que no conoces. Hay que tener cuidado, además, con lo que uno toma y qué es lo que te dan. Ojo, ¿ah? Entonces, tú estás con él ahí y ese día él se te declara, te dice, quiero estar contigo. Sí, hay que regresar, Melinda, me dijo. Entonces yo le dije, ya, hay que darnos la oportunidad y estuvimos en su cuarto, convivimos tres meses. Ah, convivieron. Sí, conviví, conviví con él tres meses porque antes de yo irme para Tingo María, él me llamaba, me decía, ven, Melinda, hay que regresar. ¿Y tú te enamoraste de él? En el momento, sí. ¿Cuando conviviste con él? Sí. ¿Y por qué se acabó la convivencia? ¿Qué pasó ahí? Porque yo sentí dudas, como te digo, cuando yo regresé en 2019, él ya era un soldado. Pero tú cuando estás con él, ¿por qué terminas con él? Yo fui... ¿Te fue infiel? ¿No te fue infiel? ¿Te trataba bien? ¿Qué pasó entre ustedes? Por el comportamiento de él. ¿Qué comportamiento? Los sábados y domingos se dedicaba a tomar. Pero contigo, él te respetaba, te era fiel o no? Ha sido infiel porque, ¿sabes por qué? Cuando yo estuve ahí en 2019... ¿A ver qué ingrese Juan Modesto? ¿Qué ingrese Juan? Juan es el que se supone, según Melinda, es el papá de su hijo, un niño de cuatro años. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Andrea. Hola. Hola. Gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches. ¿Hace cuánto no se ven ustedes? Ya. Ah, hace mucho tiempo. ¿Tuviste una relación con Melinda? Yo nunca. Ahorita que estoy escuchando, esta persona te que miente demasiado. Dímelo en la cara. Ya no confiaste. Nada. Dímelo. Yo nunca he tenido relación contigo. No sé qué cosas te inventas, de verdad. Es mentira. Tú eres una persona. Eres mentira. Una persona que trabaja... Yo estuve en tu cuarto, te he cocinado. ¿Te recuerdas que comiste Pachamanca? Me decías cocínamelo. Te he cocinado. Cocinabas. Se equivocaba. Cocinabas. No, no, no. No se equivocaba. No se equivocaba. No te inventes. Tu cocina negra. No te inventes cosas. Tu cocina negra de eléctrica. No te inventes cosas. Cocinaba. Me iba a lavar los platos. Arriba, en el segundo piso. No, no. ¿Cómo que no? ¿Cuándo he mantenido relación contigo? Tu cuarto. Tu cama de dos plazas. Dime tú. Tu ropero. ¿Cuándo he estado yo contigo? Yo no acomodaba tu ropero. Escúchame. Hemos estado. ¿Cuándo? Hemos estado. Hasta febrero, fines. Donde yo... Yo nunca he mantenido una relación contigo. Donde yo me fui. Yo tenía a mi enamorada. Febrero, fines. Para primero yo me fui. Escúchame. Yo me fui. Aparte yo, ¿cómo voy a...? ¿Cómo voy a...? ¿Sabes por qué me he ido? ¿Sabes por qué me he ido? Me he ido porque tú metías a hombres a la casa. Metías en tu cuarto. Sí. A tus amigos del ejército. A tus amigos del ejército. Ah, ¿no te acuerdas? Pega un segundo, por favor. No, me indigna. Ya, está bien, está bien. En serio, me siento. Ya, pero Melinda, déjame. Quiero tratar de escucharlo también a él. ¿Cuántas veces tú has visto a Melinda? Una sola vez. ¿Cómo una sola vez? Una sola vez. ¿Una sola vez? Claro, obviamente, sí. Una sola vez. ¿Que la has visto, que te has sentado a conversar con ella? Ella era la amiga de mi enamorada. Es su amiga de mi enamorada. ¿Tuviste algún tipo de relación con Melinda? Yo no tuve ninguna relación con ella. Es mentira. Es mentira. O sea, mira, yo nunca... La que estaba hablando de... Pero a ver, sí pertenecías al ejército. Obviamente, sí. Vamos a ver las fotos. Justamente hay unas imágenes cuando... De esa época, cuando Juan pertenecía al ejército. ¿Qué historia la de hoy, ah? Hasta ahí, esto sí es verdad. Ustedes, tú sí perteneciste al ejército y sí vivías en Tingo María. Esto sí es cierto. Ustedes, la única vez que tú dices que la has visto fue en Tingo María. Sí. Y la fiebre es generada por el bebé. Y quiero saber si fue en esta fiesta. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. No soy yo. Dime, ¿quién es ella? Llégalo. Llégalo. Nunca fuimos nada, ¿no? Nunca fuimos nada. ¿Qué hago en tu casa? ¿Qué hago en tu casa? ¿Qué hago en tu cuarto? ¿Cuál bar? ¿Trabajas en el bar o no? ¿De qué tienes pruebas? A ver, a ver, a ver. Vamos a calmarnos si quiero tratarme. No, tiene la ofrendad de negarlo. Déjame que le pregunte, Melinda, para ver cómo comienza esta historia según Juan. Ya, esa fiesta, me dices, solamente la conocí en esa fiesta. Ya, mira, lo que pasa es que yo tenía una ex enamorada, ¿ya? Ella vivió obsesionada conmigo, total obsesionada de esa persona. ¿Cómo así? O sea, me acosaba, ¿sabes? Que quería acostarse conmigo, toda esa cosa. Espérate, espérate, a ver. La fiesta, ¿esa fiesta fue dónde? ¿Tu casa? ¿Cómo hacía ella, llegó a esa fiesta? ¿Cómo llegaste tú? Ya, ella ha llegado con mis amigos. ¿Esa es la casa de quién? Ese era el cuarto donde yo he alquilado. Ya, entonces, esa era tu casa, era tu cuarto. Entonces, tú estabas y tú un día dijiste, voy a hacer una fiesta, voy a hacer una reunión, ¿cómo dijiste? Sí, mis amigos me decían, voy a hacer una reunión, obviamente. Y ella apareció con quién? Con un amigo. ¿Y tú? ¿Estabas con tu enamorada ahí? No, ya se había ido ya. Ya, y entonces, ella llegó tarde. En ese momento, ¿tú tuviste algún romance con ella, un coqueteo con ella? ¿Bailaron juntos? ¿Tomaron juntos? Yo no me acuerdo de nada, de verdad. Estaba bien borracho, o sea, se tomó en serio. Ahí no se le ve borracho. O sea, más adelante. Es mentira. Es mentira, Juan. No, sinceramente, no me acuerdo. ¿Y qué pasó ese día? Ya tú te levantas, te acostaste, no recuerdas cómo, y de repente abriste los ojos, volteaste, miraste tu cama, ¿y quién estaba ahí? Ya no estaba nadie. ¿Estabas solo? Sí. Miente. ¿Y ella? No estaba solo. Estaba solo. No estaba solo. Estaba solo. No estaba solo, Juan. Estaba solo. Yo estuve ahí, estuve ahí, me quedé en tu cuarto. Ya puedes inventarte muchas cosas. No es invento, no es invento. Sí, te estás inventando. No es invento, Juan. Vas a ver qué es. No es invento. ¿Cómo sé que tu plato preferido es pachamanca si yo no lo cociné? ¿Cómo sé? ¿Plato preferido es pachamanca? ¿Quién acomodaba la cama? Yo la acomodaba. No, mi hija. Me enseñaste a acomodar, Juan. Me enseñaste a acomodar tu sábana, morada. Me dijiste, ¿sabes qué, mi amor? Esto se acomoda así. Amor. Me enseñaste a hacer la sábana, a hacerlo en almohadas. ¿Cómo haces una sábana? Primera noticia, cuéntame. La sábana lo hacía en almohada. Él lo doblaba bonito, quedaba como una almohada. Y eso me, o sea, yo me gustaba cuando lo hacía eso y me enseñaba a hacerlo. Entonces, eso es algo nuevo para mí que yo aprendí, ¿no? Cuando me enseñó a hacer... ¿Tú me estás hablando en serio? Es mentira. Sí, él lo hace. Pregúntalo, pregúntalo. ¿Tú sabes hacer eso que ella está diciendo de doblar la sábana? Sí sé hacer, pero está mintiendo. ¿Y cómo lo sé? Si yo no he convivido. Sí sé hacer, lo que sé. ¿Y cómo lo sabe ella, verdad? ¿Cómo sabe ella? Porque he convivido con él. He vivido con él. Ya, entonces, tú me estás diciendo que ella era amiga de tu enamorada. Sí. ¿Cómo se llama tu enamorada? ¿Cómo se llamaba? Ya no estás con ella. Se llamaba Daisy. Daisy. ¿Daisy era tu amiga? No. A mí soy infiel con Daisy. Me soy infiel con Daisy. ¿Daisy era tu amiga? Qué mentira seré. No, yo vivía en la casa de Daisy con la madre. Ahora quiero saber algo. Yo le presenté a él como me enamorado y ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasó? Oigan, estoy sorprendida con esta historia porque, a ver... A ver, me hizo infiel con Daisy. Un ratito. ¿Saben qué pasa? Que yo entiendo que cada uno puede ver las cosas de manera diferente. Pero aquí es completamente distinto. Tú me estás diciendo que solamente la has visto una sola vez en tu vida y que fue en esta fiesta y que ni siquiera te acuerdas porque ni siquiera es que amaneciste con ella. Entonces, ¿no recuerdas si es que entre ustedes hubo algo? No, no, no recuerdo. Y por otro lado, ella dice, no, nosotros hemos tenido una relación, una relación de amor. Me decía mi amor, me enseñó a doblar las sábanas. Jamás. Y además dice que su hijo es tu hijo. Así es. ¿Tú conoces al niño? Sí, lo conocí cuando tenía casi tres años. Ni siquiera sabes, no te acuerdas. Lo conociste cuando tenía ocho meses. Ocho meses, sí, te viniste a mi casa. Dime algo, si tú me dices que nunca la has visto, me dices, perdón, que solamente la viste una sola vez en tu vida, me dices, ¿no? Yo solo una sola vez en esta fiesta, que afortunadamente hay un video. ¿Cómo me dices entonces que ella ha estado obsesionada contigo? ¿Cómo te acosaba? Porque por el Facebook ella me mandaba mensaje. ¿Pero qué? Que quería tener intimidad conmigo. ¿Pero de la nada? Sí. ¿Cuando tú tenías tu enamorada? Sí. ¿Después de la fiesta? Sí. Me escribió a los dos meses y medio, que recuerdo. ¿A decirte qué? Me dijo, ¿sabes qué, Juan? Soy Melina, me dicen, ¿no? ¿Ya? La amiga de Daisy. La amiga de Daisy. Ya. Ya, este... Lo que pasa es que ahorita estoy yo embarazada, me dice. ¿Y? Y estoy embarazada de un chico irresponsable. Es mentira. Yo te lo dije, que estaba embarazada. Pero has venido con tu hermana también. Ella también lo sabía. A ver, que ingrese, por favor, Nidia. Nidia es la hermana de Melinda. ¿Quién te dijo eso? Yo tenía la intención. Hola, Nidia, ¿cómo estás? Buenas noches, André. Gracias por estar aquí. Tú eres la hermana de... Melinda. Mira, mi hermana, este cobarde piensas que tú te vas a salir con la tuya trayendo esas pruebas ADN falsos. ¿Qué te dije yo cuando tú me trajiste? Es verdad. ¿Qué te dije yo? A ver. Tranquila, Melinda, tú no estás sola. No estás sola, te he dicho bien claro. Oigan, me estoy sorprendida con esa historia. Me lo niega. Tranquila, fuerte, tranquila. No estás sola. No estás sola, tranquila. A ver, Nidia, dame un minuto, ¿ya? Les quiero decir algo. En esta historia, párense al lado mío, por favor. A ver, acá en la historia ya entendimos que no se van a poner de acuerdo nunca, que tienen dos versiones completamente diferentes. Lo cierto es algo, Juan hace unas semanas, se lo dije al inicio del programa, Juan va con el bebé, con el niño de cuatro años y lo lleva a un laboratorio cuyo nombre no puedo mencionar. Va al laboratorio sin el permiso de la mamá y él decide someterle una prueba de ADN por hisopado, y a hisopado. Y el resultado fue negativo. Pero la familia lo cree, ni Nidia, ni Melinda. Yo no le creo nada a este mentiroso, este es un cobarde. Cuando tú has venido a mi cuarto, ¿qué te he dicho yo? A ver, no, no te has arreglado. Señor, mírame, mírame. ¿Por qué no me miras? ¿Qué te he dicho yo? Cuando tú has venido a mi sobrino, ¿qué te he dicho? Tú eres el padre de mi sobrino, ¿qué me dijiste? Lígamele a mi cara, dime. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Ya, por favor, no quiero hablar, no quiero hablar. ¿Por qué no quieres hablar? ¿Por qué no quieres hablar? No vas a obligarlo. ¿Por qué no quieres hablar? ¿Qué me dijiste tú? ¿No me dijiste que eres el padre de mi sobrino? ¿Y por qué sacas esa prueba después? ¿Por qué no me dijiste a mí o a mi papá? Cobarde, porque tú más tenés cariño de tu madre, tu padre, puede decirte a mi sobrino. No creas que mi hermana está sola. Como siempre lo has visto. No creas, mi sobrino tiene familia. Ya, retrocede. No soy su tía. Retrocede, por favor. Mírame, por favor. Ya. Cálmate. Es que te cobarde. Es que no, no, espérate. No quiero que te expongas a pedirle a que le pida el señor de seguridad que venga. Está bien, está bien. Claro, no son las formas de comportarte. Está bien. Yo entiendo que es tu hermana y que confías en ella. Obviamente, sí, Andrea, obviamente. Sí, o es tu hermana, me imagino que sí. Sí, es mi hermana y mi sobrino también. Y entonces, explícame qué puede haber pasado con un examen de ADN. Cuando yo, cuando vine a mi casa, a mi cuarto, este cobarde le he preguntado. Cuando vino, le traía su leche, le traía su comida, le sacaba de pajear a mi sobrino. Yo le dije, ¿quién eres tú? ¿Tú eres el papá de mi sobrino? No, no avientas. Le cambiabas la ropa a mi sobrino afuera de mi cuarto. Le cambiaba la ropa. Venías con tu chaleco de que manejas tu taxi. No vayas. Uno tiene la sensación de ver a dos mujeres que yo entiendo que puedan estar indignadas. Pero compórtense las dos. Hay que dar cólera, Andrea. Ya, a ver, yo entiendo que te puede dar cólera, pero también tienes que aprender a manejar tus emociones. Nidia. Está bien. Son dos versiones completamente distintas. A ver, Juan, explícame algo. ¿Cómo te enteras tú de que ahí estaba esperando un hijo tuyo? No, mira, como te explico, después de dos. Párate, por favor. Y me dice, pues, Juan, denme un consejo, porque ya estaba embarazada de dos meses y medio, supuestamente. Y me dice, estoy embarazada de un chico irresponsable. Porque ella andaba con esa persona vaguita, con esa persona que paran fumando. ¿Ya? Ya, pues. Me llegué a embarazar de ella. Ya, bueno, me dijo, no sé, no lo quiero tener albreo, no sé a qué me recomiendas. Y yo no me puedo meter a su vida, no le puedo recomendar. Ya, pero acá hay algo que no logro entender, Juan. A ver, tú estabas con enamorada, que eso es lo que está diciendo, ¿no? Yo tenía mi enamorada, se supone que estabas contento con tu enamorada, y de repente aparece la amiga de tu enamorada, una mujer llamada Melinda de la nada. Y luego comienza a acosarte, me dices, te escribía mensajes. ¿Qué hacías tú entonces conversando con una persona que te estaba acosando? ¿Por qué seguías dándole entrada a una persona que claramente quería algo contigo? Simplemente hablaba normal, o sea. Así sucedieron las cosas. Tú seguiste con ella, conversando con ella. Sí. ¿Y de repente qué pasó? Y después, este, yo me llegué a hospitalizar. Estaba, estaba en el hospital, ¿no? Y, bueno, este, ahí me llama un doctor y me dice, ¿sabes qué? Eres el padre de un niño, este, malucito. Porque estabas en el hospital del ejército. Claro, obviamente. Para poder entender bien la situación. Entonces, ¿ella apareció en el hospital del ejército? No, no, no. ¿Tuviste la luz en el hospital? No, no, no. El doctor me llamó por teléfono. ¿Qué cosa? Me llamó. ¿De verdad que parece una historia sacada de una novela? ¿O qué está pasando aquí? No sabe lo que está diciendo. ¿Digo malucos? ¿Qué se pasa? ¿Qué te pasa? O sea, ni siquiera recuerdo. Yo fui con las pastillas para dolor de cabeza. Le llevé un esporé. Él me llamó. ¿A quién? Estoy mal, Melinda. En tu cuarto. En tu cuarto me fui. ¿Eso tiempo estaba en el ejército? No. En tu cuarto. Yo vivía en tu cuarto. Yo vivía en tu cuarto. Tú te ves en el ejército y venías en las noches. En eso él me agarra la mano y me dice, Melinda, ¿estás embarazada? Yo le digo, sí, sí estoy embarazada. Donde él me dice, ay, ya, qué bueno. Yo le digo, esto, él me pregunta, ¿quién es el padre de tu hijo? Yo tenía en la mente. ¿Tú le dijiste? Yo tenía en la mente de tener mi bebé y de darle a mi mamá, porque así quedamos con mi madre. Mi madre me dijo, me lo das. Tú has venido con tu hermana, ¿no? Quiero que ingrese Andrea. Andrea es la hermana de Juan, porque quiero tratar de entender bien esta situación. Les digo, por eso les dije al inicio del programa, ya sabía que iba a ser así. Esta historia es alucinante. Pero es que son dos versiones completamente diferentes. A ver, quiero decirles algo importante. En esta historia hay un niño. Hay un niño de cuatro años que no está firmado. No hay una demanda de alimentos. ¿Sabes por qué no hay? ¿Sabes por qué no está firmado? Dame un minuto, deja que les cuente a todos ustedes, a las personas que nos están viendo, a ustedes que nos están mirando. Quiero explicarles de qué se está tratando la historia el día de hoy. Y seguramente ustedes en sus casas ya tienen opiniones divididas. Yo, de verdad, les digo, estoy sorprendida. Porque no entiendo cómo dos personas pueden tener versiones tan distintas. Entonces, claramente, cuando yo abra este sobre, vamos a saber quién de los dos nos está mintiendo. Si nos está mintiendo Melinda o si nos está mintiendo Juan. Pero las historias no coinciden por ningún lado. Pero hay un niño de cuatro años. El niño de cuatro años no tiene un papá. No lo han firmado. Es un niño de cuatro años que ni siquiera tiene una pensión de alimentos. No tiene una familia paterna. Yo sé que Juan lo conoce. Y sé que Andrea, que es la hermana de Juan, entiendo que fue una de las personas que le dijo, el bebé es idéntico a ti, reconoce. Lo que ingrese, Andrea, por favor. Andrea es la hermana de Juan. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Creemos sentirme. ¿Tú le crees a tu hermano o tú crees que quizá él no está diciendo toda la verdad y está frente a la mamá de tu sobrina? De tu sobrino, perdón. Nosotros, toda la familia, lo creímos a ella hasta que mi hermano se sacó una prueba y salió negativo y toda la familia le pedimos perdón a él por no creerle a él. A ver, cuéntame, ¿cómo así te enteras tú de que ella tenía un hijo y decía que era de tu hermano? A ver, cuéntame, cuéntame la historia. Hace tiempos atrás, a él lo llamaron cuando estaba en un hospital, le dijeron que es padre, pues no. Entonces yo me quedé sorprendida. Siéntense, por favor. Que él iba a ser padre, entonces mi papá le dijo que asuma la responsabilidad, que le pase a mantención al niño. ¿Tú cuando conociste al niño, ¿qué dijiste? Yo no le conozco al niño, simplemente por fotos nada más. ¿Y quién conoció al niño? A ella por primera vez también que le estoy viendo ahora. Ah, recién, se están viendo ustedes. Yo creo en mi hermana. Está bien. Está bien, está bien. Sí, está bien. Yo también así creo en mi hermano. Igual, entiendo que crees en tu hermana. ¿Usted la cree en su hermana? Yo creo en mi hermano. ¿Usted la cree en su hermana? Sí, lo creo en mi hermano. Ahora sí lo creo en mi hermano. ¿Ahora? Sí. Por lo que ha sacado un prueba de ADN que ni siquiera garantiza a la familia que son ciertos. Lo que él ha hecho. ¿Usted diría crees a tu hermana, a tu hermano, digo, perdón, cuando esté la familia de ambos y saca? Ahí dijeras que yo creo en mi hermano. Yo creo en mi hermano. ¿Por qué vas a creer a tu hermano que traiga un documento? ¿Quién va a garantizar ese documento? ¿Con permiso de quién? ¿De un menor de edad que hace? ¿Con permiso de qué? ¿A ti te gustaría si tú tuvieras hijo, tú eres madre, que a tu hijo le utiliza y que luego diga no es mi hijo? Nunca te he negado, Juan. Nunca te he negado. Te he dicho, si vamos a sacar una prueba de ADN, ¿te gustaría eso? Vamos. ¿Cuántas veces insistís? Eres mujer. Eres mujer. Si como mujer debes aconsejar tu madre, que sea bien hombrecito, que se faja los pantalones. Por eso. ¿Por qué cuatro años? Por eso toda la familia le hemos dicho que le pasa mantención. ¿Por qué cuatro años han esperado para que se hagan esa prueba? Tú en especial, padrecito que te has creído de traer a mi cuarto, decir, soy padre del niño, acentrado a decir, ¿por qué no has tenido la cara así, señora? Vamos, quiero hacer esta prueba. Son cuatro años que tiene niño. Al contrario, ¿sabes por qué no se ha hecho la prueba? Cámbiame a mi niño, a mi hijo, me lo voy a llevar a pronoí. ¿Por qué no has dado esa cara? ¿Sabes por qué no se ha hecho la prueba? Mírame, ¿por qué no me miras? Así como has tenido valentía de llevar ese, sacar ese día, no sé quién, verdaderamente, como tú estás acostumbrado a negar, agarrar mujeres, ese día dijiste ni siquiera que quiera tu pareja. Dijiste, es una enamorada. Cuando tú fuiste a mi hermana, a mi hermana, a ella, ay, ¿quién se prueba? Estuvo mi papá ahí, yo estuve, te dije que el niño, a lo menos venga a cambiarlo si quiera, cómprele una ropa si quiera al niño, yo te dije a ti. Pero estoy pasando una intención, para que lo pueda comprar. ¿Y por qué no sacaste prueba de alguien en este, en lo que sin consentimiento? ¿Y por qué condición es necesario? Él está en todo su derecho de sacarlo, porque él duda. Mira, te voy a decir algo. ¿Derecho de qué? Por ratito, por favor. Por consentimiento de sí. Es el padre, es el suave. ¿Y por qué él está ahora que no se hagan? Un ratito, no todos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que está pasando y por qué está tan indignada Nidia? Nidia es indignada. Acá yo la puedo entender, ojo, acá sí la puedo entender, Andrea, acá sí la puedo entender. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Melinda es, yo nunca me opuse un examen de ADN. Yo siempre abrí las puertas y dije, si tú quieres someterte a un examen de ADN, aquí estoy. Es lo que dice ella. Pero si hay algo que hay que tener en cuenta, ojo, la persona que nos ha venido a buscar es Nidia. Nidia y Melinda. Ellas dos han venido aquí al programa y son ellas las que han pedido un examen de ADN. Entonces, lo primero que uno dice es, a ver, si estás pidiendo un examen de ADN, es porque me imagino yo que tú estás segura que realmente estás diciendo la verdad. Porque si no, ni modo que, la lógica, ¿qué es lo que te dice? No vas a venir a sentarte aquí y a decir, durante una hora de programa, tú eres el padre, tú eres el padre, si es que realmente no estás segura de que él es el papá. Pero, sí, yo sé lo que ustedes están pensando, seguramente están diciendo cuántas mujeres hacen lo mismo, vienen aquí al programa, y hasta el final dicen, él es el padre, él es el padre, y cuando yo abro el sobre, que ustedes ven que está sellado, ¿el resultado cuál es? Negativo. A ver, dime la verdad, cuando tú vas a hacerte el examen de ADN escondidas con el niño, ¿tú pensabas que podía existir la posibilidad de que sí sea hijo tuyo? Quizás, sí. Entonces, tú no estás seguro. Obviamente, yo estoy en duda, por eso justamente fui. ¿Y qué pasa si el día de hoy yo abro el sobre y el resultado es positivo? Si sale positivo, obviamente, desde el tiempo estoy asumiendo ya la responsabilidad. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? Tengo ahí los baucheros que yo te deposito. ¿Sabes qué me parece increíble? Y se lo digo a los hombres en este momento que me están viendo, es increíble hasta qué punto puedes llegar a tomar tanto que ni siquiera te acuerdas si es que estuviste con una mujer y si el hijo que tiene la mujer es tu hijo. O sea, mira qué importante es y mira lo peligroso que es no saber hasta dónde tienes que tomar porque ni siquiera sabes si tienes un hijo. Ahora soy más responsable. Además, nosotros le obligamos a que él pase los alimentos al niño. ¿Y por qué no conociste al niño? Por circunstancias que yo no iba por allá. ¿Tu familia lo conoció? Sí, mi padre sí. ¿Y se parece a tu hermano? Y eso se parece a mi nariz. Sí, algo por ahí ¿Quién te dijo se parece a ti? Mi mamá me dijo. ¿Sí? ¿Qué te dijo tu mamá? Tal vez de borracho no te acuerdas pero me dicen peor, el señor si te denuncia va a salir perdiendo. ¿Pero qué te dijo del bebé cuando lo vio que se parecía a ti? Ah, sí, se parecía la nariz y se le tenía. ¿Tu mamá te dijo eso? Sí, mi mamá. Nosotros todos le dijimos sí, se parece. ¿Para qué te va a sacar la prueba? Se parece. Y yo todo este tiempo he vivido atormentado de verdad, sinceramente. ¿Y él siempre ha dudado? Y yo esta vez saqué la prueba porque yo realmente quería estar segura. ¿Qué sientes? Ahora lo poco solamente son cuatro, cinco veces por ahí con el niño y las veces que lo has visto ¿qué has sentido? Sí, chévere, nos llevamos acá. ¿Te decía papá? ¿Ha ido a algún parque especial? No. ¿Tú cómo le decías? ¿Hijo? No, nunca le dije. Le dije, negro le dije así, negro y tal. Normal le he tratado así, pero obviamente sin falta de respeto, ¿no? A veces uno, sí, claro, de cariño yo te entiendo. Nidia no está sola, Nidia ha venido con Edgar. Edgar es su esposo y por ende está muy cerca del niño de cuatro años que es el hijo de Melinda. Hola Edgar, ¿cómo estás? Andrea, buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno Andrea. ¿Cómo estás? Hola, pasa, pásame. Siéntate, siéntete en tu casa. Bueno, yo vengo impresionado a la vez indignado por la situación. Yo trabajo en una empresa industrial y esa tarde estaba descansando y cuando la bulla de la pelea de la tarde me despierta y me doy con la sorpresa de que el señor viene con un papel y una prueba de ADN. ¿Esto hace una semana? Sí, recién. Ya. Donde indica que supuestamente sale negativo, ¿no? Pero la verdad yo no entiendo por qué hace eso cuando supuestamente él sacaba al niño, lo llevaba. Pero cuatro veces dice. No, ahora recién. Hace días. Ahora se lo saqué dos veces nomás que el Luri. Sí, hace dos. Dos veces nomás le sacaron. ¿Cómo en tres oportunidades le has sacado a tu hijo? Más, cuatro, cinco. La primera que le has comprado su pantalón, la otra vez que le trajiste en la moto su leche, le dejaste ahí afuera. Hay justo una foto celebrando el cumpleaños del niño. Vamos a ver la foto. Ahí está... Mi papá. Mi papá. Ahí está el papá de Juan. Y mi mamá. Mi hermana. Y la mamá de Juan. Y mi hermana. Y la hermana. Está la familia paterna. Ya estás tú. Ahí. Estás tú... ¿Cuántos años cumplía? Un añito. Un añito. Miren, ¿ah? Al final, claro, toda la familia se ha involucrado. ¿Tú le crees a tu cuñada, Edgar? La verdad, sí, porque yo no sé si tú eres varón o si eres títere o los lentes no te dejan ver a tu propio hijo donde es idéntico, a donde tú deberías estar orgulloso. Yo tengo a mi hijo, Andrea. Toda mi familia se me viene encima de que no es tu hijo, no es tu hijo. Por el color. Pero uno siente dentro de su corazón. ¿Han dudado de ti, Nidia? Sí, pero yo nunca dudé de mi hijo. ¿Y por qué han dudado de Nidia? O sea... ¿De por el color? Familiares míos. Mi bebita es blanquito y él es morenito. ¿Me estamos hablando en serio? Sí, sí. Por eso han dudado... Es que su hermana de... Yo, como padre, nunca dudé. Nunca me dejé manipular por la hermana. Espérate, espérate, espérate. Espérate, a ver. ¿Ustedes tenían una relación y han dudado de ti, Nidia? ¿Creían cuando nació tu hijo? Tu hijo es blanco. ¿De verdad? Bien blanquito, sí. Sí, es blanco. ¿Y dijeron que no era tu hijo? Pero tienes un... Sí, dice el cabello todo. Oye, yo no puedo creer de cómo... ¿Por qué tendrías que dudar? Porque su hermana de él también hacía su color del mamá. Ya, pero tú eres más blanca. Y de repente tu familia, tu abuela, tu bisabuela, tu bisabuelo, tu totalabuelo, de repente tiene la tez más blanca. Sí, su mamá. Pero por eso es increíble que tiene que ver eso. ¿Y de verdad dudaron de ti? ¿Y tú no te indignaste con tu suegra, con tus cuñadas? Yo sí. Claro, yo me molestaría, diría, ¿qué pasa? ¿Por qué no me va a creer? En primera yo sí. Claro. Con mi hijo nadie se vete. Pero tú no. Y recalco, yo jamás se me diga. Está bien, pero no. A ver. Porque si fuera un color. Y un amor también. No tiene nada que ver el color de la piel. ¿Cómo puede apoyar al hermano sabiendo donde está viendo a su sobrino, que es la tía? ¿Te sientes bien? Donde se parece a tu hermano. Tú eres mujer. Ingrese el paramédico, por favor. Que ingrese el paramédico. ¿Qué pasa? Yo me pongo. Se ha pasado. Que se siente mejor, ¿ya? Siéntate, por favor. No, mentiras. A ver, estas situaciones pueden pasar también. Ahí está, la silla de ruedas. Que esté cerca y cualquier cosa, si te sientes mal, me avisas. Papel, por favor. Señor, creo que hay muchas emociones acá. Algo va a pasar el día de hoy, pero lo importante y lo que quiero que ustedes entiendan el día de hoy es que un niño de cuatro años va a tener todos los derechos que merece. Exacto. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Claro, yo entiendo que por el lado de Juan y por el lado de Andrea, que es la hermana de Juan, ellos están confundidos. Ellos dicen, entonces, ¿por qué el examen de ADN al que yo me sometí? Dice Juan, hace una semana recién, porque esto es reciente, Hace una semana resulta que salió negativo. Claro, fue a través de un hisopado y fue escondida de la mamá. De la familia. Cuando, en realidad, nosotros cuando vamos a laboratorios Violinx, lo primero que nos dicen a nosotros es, a ver, ¿dónde está la mamá? La mamá tiene que firmar el documento, el papá tiene que firmar el documento o el supuesto padre tiene que firmar el documento y abiertamente y de manera transparente se le somete al niño con la firma de la madre y con la madre ahí a un examen de ADN. Nosotros lo hacemos a través de la sangre. Entonces, no hay ninguna duda el día de hoy cuando yo abra este sobre, aquí va a estar toda la verdad. Aquí se encuentra no solo la identidad de un niño sino que además la verdad o la mentira de una persona eso no lo sé hasta que no abre el resultado y lo voy a hacer en este instante. Vamos a Laboratorios Violinx. Melinda. Melinda, yo quiero agradecerte por la confianza a ti también, a ti también, Nidia, y te quiero hacer la pregunta y quiero que por favor me respondas con absoluta certeza. Juan es el padre de tu hijo, sí o no. Sí, es el padre. ¿Tú tienes alguna duda? Juan evidentemente tiene dudas, él no cree, ya les expliqué por qué, pero sí necesito que tú me lo digas con absoluta certeza. Te voy a decir algo, mírame, por favor, Melinda. Si tú tienes alguna duda en este momento, ¿me puedes mirar, por favor? Mira, yo estoy aquí para tratar de que se sepa la verdad, sobre todo por la identidad de tu hijo. Para nosotros lo más importante, lo más importante es la identidad de tu hijo. Que tu hijo tenga todos los derechos, que tu hijo tenga un apellido, que tu hijo tenga una pensión de alimentos, un seguro, que tenga todo lo que un niño merece y sobre todo que tenga una familia paterna. Yo no sé si la familia paterna está aquí y son ellos. No sé si él es el papá. Eso solamente lo puedes saber tú. Entonces, yo te voy a preguntar nuevamente y yo quiero que tú me digas la verdad. Si tú tienes alguna duda, mírame, por favor. Si tienes alguna duda, dímela, antes que yo abri el sobre. Le voy a volver a preguntar. Está tu hermana aquí que te apoya, está tu cuñado también que confía en ti. Y sobre todo está tu hijo. Ya no está acá con nosotros, que está en otro espacio. Creo que él merece que su mamá le diga la verdad. Te voy a volver a preguntar. cuando yo abra este sobre, el resultado va a ser positivo, es decir, que él es el papá de tu hijo, sí o no. Tengo dudas. ¿Cómo se tienen dudas? ¿Qué? Él es el papá de tu bebé. Meli. ¿Qué tienes? ¿Qué tengo? Tengo dudas. ¿Tienes dudas? Sí. Le explico por qué. Explícame, por favor. Cuando yo convivía con él, en el cuarto hacía entrar a tal persona, el que cuando vino traiendo el ADN falso, él vino traiendo, me mencionó de tal Berrospi. No sea mentiroso. Él menciona al tal Berrospi. ¿Por qué lo mencionas? ¿Por qué lo mencionas? Yo que de mujer confié que tú eras el padre de mi hijo. Yo sabía que tú eras el padre de mi hijo. ¿Hasta dónde puede llegar? Ahí está, donde yo le pregunto ¿Quién es él? El supuesto padre de mi hijo que él ha puesto. Ya, pero ¿en qué contexto me estás hablando? ¿Ustedes entienden algo? Hay audio. Ponga el audio. Ustedes que me están viendo entienden algo. Explícame. Esa es una foto con una persona que se apellida Berrospi. ¿Qué tiene que ver él acá y por qué él podría ser padre de tu hijo? ¿Por qué lo mencionó? Vino y de frente me lo dijo. No, tú estás... No, siéntate acá. Párate acá. No, no, no. 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 Yo entiendo que tú seas mujer y entiendo y entiendo que en este momento seas mamá soltera puedo comprenderlo pero eso no significa de que todo lo que tú estás diciendo necesariamente es verdad. Estás empezando a contar una sarta de cosas que realmente no tienen sentido. Ahora resulta que es un tal Berrospi que es un amigo de él que él entró a un cuarto y ¿qué tiene que esté un tal Berrospi? Porque él tendría que ser padre de tu hijo. Porque él lo mencionó. ¿Y qué tiene que lo mencione? Claro. Escucha a tu hermana. Él puede mencionar a un montón de personas. Claro. Yo menciono a un tal Pedro y ahora resulta que Pedro es el padre de mi hijo. Disculpe, Andrea. ¿Qué te pasa, tío? Le dije que tenía dudas. ¿Qué te parece el padre de tu hijo? Fui sincera con usted. Al final del programa. Le dije que tenía dudas. ¿Cuáles son tus dudas? Le mostré las dudas. ¿Cuáles son tus dudas? Yo creo que si tú tuviste tu primera relación con él él es el padre. No hay por qué dudar. Así vengan mil hombres atrás. Decir que es mi hijo. ¿Por qué dudas de tu propio hijo? Es él el padre. Punto. Yo que no soy padre lo sé. ¿Pero que tú has estado ahí ese día? ¿Tú has vivido con ellos? Es evidente, Andrea. ¿Por qué es evidente? Que es su hijo. ¿Por qué es evidente? A ver, explícame. Es idéntico a... Yo también pensé eso. Oigan, esto es increíble. Toda la familia pensamos. Un ratito, un ratito. En esa clínica de Lurín todo es una falsedad. Yo para la empresa he falsificado especial. ¿Qué ha falsificado? Documentos para descansos médicos. Te lo hacen por 30, 40, 50 horas. ¿En dónde para no ir? ¿Qué clínica? Jesús, está... Varios clínicas. Vamos, vamos, vamos. Suelta. Empresas, a ver. ¿Dónde falsifica? Donde él ha sacado. Espérate. No, no, no. Acá sale otra historia más. Otra historia más. Otra denuncia más. ¿Qué clínicas son? Por eso es que no hay confianza. Oye, pero ¿qué empresas... ¿Tienes trabajando para las empresas que ha falsificado tus...? No, o sea, donde están los médicos. Cuando faltaban. ¿En la empresa en la que estás ahorita? No, no, o sea. Falsificado. ¿En otras empresas? Porque si no, ya ni vayas el lunes al trabajo. No, no, los permisos. Me refiero a los permisos en la clínica de descalzos médicos para... Ya. Por eso le digo que no... Yo estoy sorprendida con esta historia y yo me imagino que tú también. Tú también que eres su hermana. Acá las cosas, a ver, hay que decir que el hecho de que uno sea mujer no significa de que siempre es la víctima de esta historia. Ella lo que acaba de contar ahorita es, ha dicho, bueno, yo estoy dudando. Durante todo el programa no dudó y durante estos cuatro años no ha dudado y de hecho lo sabe la familia. Voy a abrir ahora sí el resultado del examen de ADN y yo también estoy dudando, la verdad. hay que ser justos en esta vida. Repito una vez más, no todas las mujeres son víctimas de la historia. Te lo digo yo, que veo cada historia todos los días. Y lo que determina laboratorios violins, le voy a pedir por favor al paramédico que esté muy cerca, que esté la silla de ruedas también. Ya está llegando, está ingresando el doctor Roberto Miranda, ahí lo están viendo ustedes. Y el día de hoy vamos a llegar a una solución. Buenas noches, doctor Roberto Miranda, gracias por estar aquí. Y también está el señor de seguridad. Estamos todos y están ustedes también. Gracias por vernos de lunes a viernes. Ahora sí, lo que determina laboratorio violins es lo siguiente. Juan, gober, modesto, luna, 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 yo sé lo que ustedes están pensando. no es el padre, no es. Creemos que te. Tranquila. ¿Hasta dónde puede mentir? No es. Cuatro años. Y entonces... Una historia y otra historia. Tranquila. 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 ¿Y ahora qué me van a decir? ¿Qué? 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 A ver. Está... Vamos a mantener la calma, vamos a esperar un ratito a este paramédico aquí, está tratando de hacerle reaccionar. Y estas son situaciones que pasan muchas veces en el programa y el impacto y el impacto debe ser tremendo, ¿no? Yo debo decir que también debe haber vergüenza en la situación. Vergüenza. No, uno no puede mentir de esa manera, de verdad, les digo. son historias reales, todas son historias de la vida real y por eso es que uno ve estas situaciones porque estas son las reacciones que muchas veces tienen las personas. Sí. y claro, motivadas, provocadas por lo que ustedes están viendo en este momento, ¿no? Estamos hablando de un niño, un niño de cuatro años y cuando yo les digo que hay que... Estoy en shock, de verdad, no puedo creerlo. Cuando les digo que hay que ser justos en esta vida, no el... hay que ser justos en general y hablo también de la familia, hablo de ti, Nidia. Yo sé que es tu hermana, Edgar es tu cuñada, entiendo que ustedes la quieran, yo sé que la familia está en la buena y en las malas, pero no significa que por eso vamos a tener que decirles que sí a todo o tratar de cubrirlos todo el tiempo y no está bien lo que ha hecho tu hermana y yo creo que él merece, él merece las disculpas del caso sobre todo porque tú has venido y le has destruido, prácticamente le has dicho de todo al pobre. Ok, disculpa. ¿Así nomás? Sí. Bueno, para tal caso mejor no le pida disculpas de nada porque si... Tampoco no es una persona... ¿Y por qué tendría que ser una persona si él no es el padre de un niño? Ya, no, o sea, porque no es padre de un niño también tiene derecho de tratarle mal a una mujer. ¿Qué mal a una mujer? Oigan, ¿qué les pasa a ustedes? Yo soy mujer acá y yo se lo digo, ¿ah? No somos unas santas todo el tiempo, ¿ah? Yo soy mujer y si las mujeres... Escúchame, tú y yo somos mujeres acá. Sí. Las dos somos mujeres y ninguno, ni tú eres una santa ni yo soy una santa. Exacto. Las cosas bien claritas y no significa que porque tu hermana ha engañado, le ha mentido, le ha hecho querer sobre todo a un niño de cuatro años que él es su padre, no significa que ahora él tiene que tratarla bien todo el tiempo, estar del lado de tu hermana, ser condescendiente con tu hermana, tratarla pues a tu hermana como si fuese una blanca paloma, una mujer débil aquí, vulnerable. No. Tu hermana ha actuado mal y hay que decírselo. Hay que decirle, oye, eso no se hace, no es la víctima y uno tiene que aprender a pedir disculpas también. Doctor Roberto Miranda, buenas noches. ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy? Sí, buenas noches, Andrea. El nombre de Juan Modesto tiene que ser erradicado de la partida de nacimiento. Si bien es cierto, él no ha suscrito, no ha reconocido a ese niño, el nombre está de más. Juan Modesto no es el padre y tendrá la madre que buscar la posibilidad de tener al padre biológico y genético que lo pueda reconocer. Legalmente, él... No tiene ninguna obligación. Nada. Absolutamente. Perfecto. ¿Quieres decir algo? Sí, ¿y qué va a ocurrir ahora los gastos que yo gasté en la prueba de... Con los gastos... ...de ADN y todo este tiempo que estaba dando en la mensualidad? El dinero que ha estado aportando... Tengo todo... Es una buena pregunta. ¿Qué se puede hacer ahí? Andrea, tiene todo el derecho de iniciar un proceso judicial de indemnización a efectos de que pueda revertirse el daño tanto moral, anímico, psicológico, económico que ha sufrido. Claro. Perfecto, doctor Roberto Miranda. Entonces, yo te voy a pedir algo. Acércate al doctor Roberto Miranda, conversa con él y si quieres demandarla y pedir una indemnización por todo lo invertido durante estos cuatro años por un niño que no es tu hijo, pues tienes todo el derecho de hacerlo. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias. Gracias, Juan, por haber venido. Gracias. Gracias, Nidia. Gracias, Edgar. Ya ves que por más que uno se parezca no necesariamente es el padre. Voy a ir a ver. Voy a ir... A ver en este momento cómo está Melinda. A ver Melinda. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? Sí. Mira, yo lo único... ¿Me puedes mirar por favor? Tú sabes que no has actuado correctamente. Yo en verdad no vengo aquí a juzgarte ni a criticarte cada uno con su conciencia. Lo único que te quiero decir es que si podemos ayudarte a que tu hijo tenga un papá, por favor, hazlo saber. ¿Está bien? Sí. Tu papá... Tu hijo necesita un papá y tú y yo sabemos que no es Juan. Ayúdame a ayudarte. ¿Está bien? Ahora sí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Chau. Nos vemos. Gracias. Chau. Chau. Chau.